La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 16 de junio del 2024, décimo primer domingo del tiempo ordinario, ciclo B, tomado del salterio correspondiente al domingo de la tercera semana. Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. A la gloria de Dios se alzan las torres, a su gloria los álamos, a su gloria los cielos, y las aguas descansan a su gloria. El tiempo se recoge, desarrolla lo eterno sus entrañas. Se lavan los cuidados y congojas en las aguas inmobles, en los inmobles álamos, en las torres pintadas en el cielo, mar de altos mundos. Él reposa en la hermosura del corazón de Dios, que así nos abre tesoros de su gloria. Nada deseo. Mi voluntad descansa. Mi voluntad reclina de Dios en el regazo su cabeza. Y duerme, y sueña, sueña en descanso, toda acuesta visión de esta hermosura. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. En el peligro grité al Señor y me escuchó. Aleluya. Antífona del Salmo 117. Primera estrofa. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el peligro grité al Señor y me escuchó. Aleluya. La diestra del Señor es excelsa. Aleluya. Antífona del Salmo 117. Segunda estrofa. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las arzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay canto de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. La diestra del Señor es excelsa. Aleluya. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Aleluya. Antífona del Salmo 117. Tercer estrofa. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Aleluya. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 8. Versículos 15 y 16. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. En ti, Señor, está la fuente viva. Y tu luz nos hace ver la luz. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte en nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.